Les iremos contando a medida que vaya avanzando el partido de quién estamos hablando, quiénes son cada uno De hecho, hay muchos jugadores, por ejemplo, del Real Madrid Junto Blanco, aunque ha despejado bien Están muy alejados los centrales de los mediocampistas El fútbol desde el círculo central La recuperación, el resbalón inoportuno En este caso, ocho temporadas ya en el Real Madrid Llegó en Alevines, en la 14-15 Está siempre protagonista desde que ha comenzado el partido Quiere meter el centro, pierde la cambiada, es buenísimo Qué delicatesen, eh Que dejando la pelota hacia el lado contrario de actuación Recibe de nuevo Jacobo, mete un balón larguísimo Que en todo caso tenía la mano pegada al cuerpo Con lo cual, donde el Madrid está haciendo el banco Ojo al pase ahora de Jacobo La bola de Vicandi, Vicandi recorta Va a llegar al frontal, un amago Este técnico de nuevo Apertura hacia la parte derecha Aparece en la incorporación David Arredondo De esto, que de atacar No construye A centro desde la derecha de David Jiménez Son las grandes oportunidades del partido Junto con la que tuvo el Madrid en el arranque de encuentro Qué balón controlado, qué pelota al fondo Qué centro atrás Son un Madrid dominador del juego Es un partido bastante Porque de momento este resultado Nos llevaría a la prórroga Vamos a ver si lo evita o lo intenta evitar Uno de los dos equipos Dos ocasiones de gol el Atleti Y ya ven un poquito a la izquierda De la portería de Miquel Santos A punto de quedarse otra vez el indetectable Paul Fortun Apareciendo desde la banda Siempre libre de marca en el medio Esta puede ser muy buena Balón en la frontal del área Al fondo el pase para Oh, la barrieta El balón rechazado se lo queda por la izquierda No puede controlar a Vizcay Balón largo Ahí está Ander Fernández La combinación puede ser buena Viene al corte Pero la sensación que da es que va a mantener El mismo con el quita de la portería Defendida por Piñeiro Enseguida les comentamos Pero Youssef Muy participativo En la segunda parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video